¿Y Tromañón usted considera que era un lugar seguro? Era un lugar seguro, por supuesto, está el imprevisto del techo este, de un material que está en todos lados. En principio, en la causa que está incompleta, no se investigó por dónde entraron la pirotecnia. Pero hay actos delictivos en determinado público para meter la pirotecnia, ¿no? Porque los controles fueron muy estrictos, los carteles, yo hablé 20 minutos. Es decir, que había mucho control, contrariamente a lo que se cree. Vos podés cachear a alguien o hacés una requisa hasta un punto. Había formas en las cuales, por más control que vos tengas, eran exageradas. Es decir, yo en lo personal, aunque yo no tenga nada que ver, yo no soy ni autoritario, ni fascista, ni soy un policía, ni soy un robot. Estos chicos aparecen con estos productos a candela y queman el lugar, ¿no es cierto? En un hecho para mí intencional. Es un producto que no existía. Por otro lado, está el imprevisto del poliuretano, que es un material que yo lo puse confiando en que era ignífugo. Y justamente porque era ignífugo generó este humo tóxico. Antes del 2004, sin mesas y sillas, era 4 personas por metro cuadrado. Ya presenté un montón de pruebas en la justicia, en la cual queda claro que en el lugar iba mucha gente, que además la promoción del lugar era que tenía un lugar para 5.000 personas. En el video se ve claramente que hay dos bengalas. Y no solamente dos bengalas, sino que yo corté el sonido. Así que todo lo que dicen no es real. Yo corté el sonido cuando los vi directamente, antes de que funcionara una... ¿Cómo se llama? Una alarma. Y además se cortó la luz. Los 11 metros de la calle estaban abiertos. La salida de emergencia estaba abierta. No decía salida de emergencia. No es salida alternativa. Disculpame. Salida alternativa, ¿está? No pongas de emergencia. Salida alternativa. Está prohibida. Disculpame. Está prohibida. Ahí había una pared en el plano. Esa puerta fue cerrada por el hotel. Eso está claro. Ya lo declaré 20 veces.